¡Vamos a la ciudad de Bocavita! Vamos a brincar, vamos a sacar el estrés de la escuela, de la chamba, de la suegra, de la vieja, de todos y vamos a arrancar primero el marxismo y arriba el cantinaco, ¡no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido, que no me escucho ¡Bienvenido! ¿Sigo algo alucinaría? ¿Sigo algo a ser sin miedo? ¿Sigo algo a meter de mí? ¿Sigo quiero todo y nada menos? ¡Bienvenido! ¿Sigo algo a meter? J collapses, tapas y dale ¿Y puedo���ir aún a un río? ¿No toques tus reinos? ¡Sigo algo que te jage? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Oye, mi amor ¿Sigo algo a meter? ¿No me digas que no? Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor, que digas de vos Y vamos juntando las almas Y vamos juntando las almas